Vamos a los partidos, se acordó de ganar el equipo Juticalpa en su propia casa. Aquí están los partidos, vamos a verlo contra el Honduras Progreso que va hundiéndose, va hundiéndose, va hundiéndose. El Honduras Progreso, Nerling Membrero no ha ganado un partido, el centro que viene, balota al área. Al fondo de la red es que la defensa y no salta nadie, lo dejan saltar como sea, se puede subir a una escalera, nadie lo baja. Mira el segundo como llega, tampoco la defensa, Smith anda perdido, no encuentran a nadie, portero Manos de Agua que llega ahí también. Mira la salida del portero. Sí, pero mal salida. Mal salida. Aquí lo dice el árbitro central, lanzamiento de penal, que habían cobrado el 2 a 1, pero faltaría uno más para el equipo de Juticalpa y siempre en lanzamiento de penal. Lo fallan, después llegaría la jugada para darle el triunfo 3 a 1 al equipo de Juticalpa. Qué poca afición llega, ¿verdad? Sí, hay que replantear. Hay que ver qué es lo que pasa allá. Miren el perro ahí corriendo adentro del partido. Sí, lo están sacando. Mira, ahí va, va. Nada. No sé qué está pasando allá. No sé qué está pasando. Clavasquín. Y no sé qué está pasando tampoco con Clavasquín, con Platencia. Aquí está el saque. Mire, en el último suspiro, el centro que viene, pelota que llega. Aquí está Melgare, le va a pegar, pierna derecha, la están rozando. Y al fondo, en el último minuto, prácticamente, hace el gol el equipo Real Sociedad que gana 1 a 0. Víctor, este sí fue partido. Fue partidazo. Yo más o menos lo vi. De tú a tú. Aquí está la jugada. Un error de defensa. Mire, de dónde lo agarra Kostly, mal parado el portero, hace un espectacular gol. Después va a ir. Después de un gusto, un susto. También es un buen gol de Bayron. Ese es un golazo también. Aquí, cuando iba al minuto 12, dije, es goleada la que le van a recetar al profesor Héctor Vargas, que acabamos de platicar con él. Mire, después llegaría el gol del 2 a 1. Bueno, al iniciar el segundo tiempo, llegaba esta jugada y ponía. Sí, 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 se recompuso. Qué buen gol ese muchacho. Lo vi cuando ingresó el número 48. Es un excelente gol. Entonces, también el canguro. Exjugador del club deportivo Victoria. Mire la jugada. Y él mismo del bote. Ay, este defensa, ¿qué anda haciendo ahí? ¿Por qué lo queda viendo? ¿Por qué no busca la pelota? Lo queda viendo. Queda viendo el balón. Queda viendo al jugador. Son compatriotas y la manda al fondo de la red. 3 a 2 ganó el maratón. El monstruo verde maratón. Es un gran partido. Vamos al siguiente juego. Otro partidazo este. Mire, qué golazo, Camel. Un golazo espectacular al fondo de la red para hacer el 1 a 0. Después llegaría el gol. Pero aquí también se confía la saga del equipo de Eddie Gabriel que manda. Después llegaría aquí. Son goles que goleó. Sí, pero dos jugadores de victoria. Aquí estaba Castellano y Gua. Son goles a hacer el 2 a 1.